Have. Get. Something. Done. Eso es cuando alguien hace que alguien te haga algo. Normalmente profesional. I had. My hair. Done. Yesterday. Vamos, que te hicieron el pelo es que te peinaron. ¿Vale? She's having. Her car. Repair. Le están arreglando el coche. Ella está teniendo su coche arreglado. ¿Vale? Normalmente en un taller. No lo va a arreglar ella. Si yo digo, she's repairing her car. Es que ella le está metiendo mano al coche. Pues normalmente no es así. ¿Vale? Pero también te pueden pasar cosas negativas. Por ejemplo, por ejemplo, she got, que podría ser had o got, having o getting, she got, mejor she had. Que aquí got, que tú lo tienes, she had her car stolen last night. No es que ella mandó a alguien a que le robara el coche, obviamente. Sino que alguien le robó el coche. Y aquí hay un par de verbos que lo vamos a hacer en un vídeo aparte. Esto no tiene mucho más. Sabe la construcción como. Especialmente. Me voy a hacer en un vídeo aparte. Yo voy a hacer en un vídeo aparte. Lo que voy a hacer en un vídeo aparte. Yo voy a hacer. Gracias.